¡Suscríbete! Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Yo soy un rosa que digo que me estás dejando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Yo te lo tengo que decir Te estaba buscando, por la calle gritando, el sol me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, con un rojo tomando Es que yo te insistí y tú sin mí, dime que puedes entre mí Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes entre mí Esto no me gusta, esto no me gusta